Música Una difícil tarea que tuvimos, sin embargo a partir de la fecha que teníamos ya quizás no la límite, pero salió avante el presupuesto, como ustedes saben tuvimos que sesionar en una sede alterna, sin embargo el presupuesto va designado únicamente para favorecer a la clase más necesitada y no hacia las organizaciones que nos hacían mucha presión para obtener recursos. Hay muchas personas que no han entendido que estamos en un cambio de régimen, en un cambio de gobierno en donde las cosas son diferentes, en donde los presupuestos no son para seguir enriqueciendo los cuantos, sino para distribuirse de manera equitativa el presupuesto y así fue como lo logramos. Un mejor presupuesto para la salud, con la conformación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, vamos a fortalecer la atención para todos los mexicanos con un presupuesto para que haya medicamentos y no siga faltando tantos materiales en las clínicas, en los hospitales, y estamos muy bien en todos los temas, solo esperamos que del público en general que tengamos su apoyo y su comprensión porque las cosas son diferentes, pero estamos trabajando para ustedes y para todos, es que disfrutemos estas fiestas navideñas, que todos en compañía de la familia, que es lo más importante, tener un acercamiento con nuestra familia, olvidarnos de muchas cosas, vivir tranquilamente estas fiestas decembrinas, sin abusar, sin tener excesos, para no tener ningún problema durante estas fiestas, pero decirles también a nombre de mis compañeros de la Cámara de Diputados Federal que tengan más confianza en nosotros y que nosotros no los vamos a traicionar así como lo hemos manejado siempre. Todos serán en beneficio de ustedes, no en beneficio de una clase que perdió sus privilegios y son los que se están resistiendo. Cada día también hay mucha protesta o mucha oposición para las decisiones que está tomando el gobierno federal, pero queremos comprensión, ustedes queremos que nos apoyen. No, no es verdad, este gobierno va para mejorar las condiciones que siempre hemos buscado, las condiciones de igualdad para todos los mandatos necesitados y vamos con todo por ello. Pues, ¿qué les puedo decir? Espero de ustedes comprensión, muchísimas gracias. Reciban un abrazo muy fuerte de su servidora, su diputada federal del Distrito 21, y que estoy a su disposición para los comentarios, para lo que ustedes necesiten y quieran acercarse con nosotros. Muchas gracias.